¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Contra del Sistema. En esta ocasión también vamos a hablar de Universitario de Deportes. ¿Por qué? Porque el tema de los fichajes sigue siendo un tema que viene jalando mucho la atención del hincha y es que el plantel aún no se ha cerrado para la segunda parte del año. Universitario se ha despedido de algunos elementos, tiene ahí algunos ingresos que pueden hacer que negocie la incorporación de algunos jugadores en ofensiva, que es donde está tal vez un poquito en déficit este tema del olfato goleador, aunque Alex Valera viene a anotar, viene en buen momento, pero hay suspensiones, hay lesiones. El área deportiva, por ello, es que decide apostar por Gabriel Costa, un jugador que no solo puede responder en el área del medio campo, sino también como segundo delantero, por uno de los extremos. Es por eso que deciden apostar por él, pero la oferta por Raúl Ruiz Díaz sigue sobre la mesa, como lo dijo hace unos días Antonio García Pai. Sin embargo, poco a poco se va dilatando esta conversación, esta negociación con el delantero nacional. ¿Por qué? No es porque el jugador no lo desee, no es porque el club o el comando técnico o el área deportiva de la U no lo desee, sino que la negociación se ha visto entrampada por el beneficio que podría sacar Seattle de esta transferencia. Recordemos que Raúl termina contrato con el equipo de la MLS a fin de año, pero el equipo estaba dispuesto a cederlo en préstamo, a realizar una venta a un monto no tan importante, pero igual tener algún tipo de ingreso importante. ¿Por qué? Porque es jugador franquicia, es un futbolista que gana un salario muy superior al resto de sus compañeros, incluso es un salario que es casi impagable en el fútbol peruano. Bueno, fue una de las razones que en primera instancia ocasionaba que no se llegue a un acuerdo. Raúl decidió reducirse de manera importante las pretensiones salariales, pero aún así el salario venía siendo muy elevado. Es por eso que el club se pone en contacto con una empresa privada para poder costear el salario de Raúl. Llegan a un acuerdo, de hecho se va avanzando en las negociaciones con relación a este sentido, pero en situación merengue consideran que es Raúl Prías el que debe hablar con la gente de Seattle para que lo deje en libertad de manera gratuita para que pueda incorporarse a la U, o en todo caso que sea el futbolista el que arregle su vínculo contractual con el club estadounidense, pagando algún tipo de penalidad mínima, cosa que creo que en el contrato Raúl no figura por ser jugador franquicia, y obviamente dejarle algún tipo de beneficio económico al club con su salida. No quedan poquísimos meses, pero el club universitario de deportes no está dispuesto a asumir ningún costo por la incorporación de Raúl Rías, aparte del salario que le va a ofrecer. Raúl Rías considera que no es adecuado que él sea el protagonista en esta negociación, el que tenga que decirle a Seattle, o que tenga que costear en todo caso su salida, es por eso que se ha visto un poquito enfriada la conversación, la oferta sigue sobre la mesa, ninguno de los dos la ha dado por cerrada, pero obviamente se va complicando la llegada de Raúl, por lo menos para este 2024. Ahora, ojo, en 2025 es una de las prioridades ofensivas que tiene un universitario, pero se vuelve complejo el tema de incorporarlo para el próximo año, ¿por qué? Porque Raúl Rías ha despertado interés de otros equipos de la MLS, equipos mexicanos que vendrían a hacerle competencia a la propuesta de universitario de deportes, ya no se diría, obviamente, tan factible el tema de la negociación, Raúl se moría por vestir la crema en el centenario, parece que no se va a dar, está muy complicado el asunto, pero en este tipo de negociaciones uno nunca puede afirmar ni descartar algo totalmente, porque de un día a otro pueden dar giros inesperados, lo que sí es que hasta la fecha está muy difícil la incorporación de Raúl Rías para la segunda parte del año. Este es el escenario con relación a la pulga y ahora también hemos visto algunos posibles intereses del área deportiva universitario por dos jugadores destacando la presencia de José Enamorado, que es el actual extremo de Junior de Barranquilla. A ver, si bien es cierto, no es un jugador que desagrade en el área deportiva ni al comando técnico porque la U lo ha enfrentado, es una de las posibilidades que han nacido como un gusto, no es que haya nada concreto, no es que haya un interés, no es que haya un avance, una conversación, un contacto con el jugador o con su entorno, simplemente es un gusto. Puede venir cualquier jugador que le haya agradado a un entrenador, a un comando técnico, le dicen este nombre, bueno, puede ser, nos puede servir, pero no hay ningún tipo de contacto. La U, como les digo, está plenamente enfocado en terminar de reforzar o terminar de cerrar el plantel para lo que será la segunda parte de 2024 antes de pensar en 2025. Ojo, también es cierto que no es descabellado pensar que el club ya esté pensando en el próximo año porque tiene Copa Libertadores, va a llegar, esperemos, como bicampeón nacional, si es que las cosas se le dan en el torneo clausura o si es que gana un playoff, porque ya ganó la apertura, está casi asegurada su presencia en la final nacional, puede tentar al bicampeonato. Sería muy importante que el club comience a planificar el 2025 desde muy pronto, pero como les repito, la prioridad en este momento es el tema del armado o de terminar de conformar el plantel que va a pelear por el bicampeonato nacional. Vamos a pasar ahora con el tema de los suspendidos. Hay variantes, obviamente por lesiones, hay variantes por suspensiones, aún no sale el veredicto final de la comisión disciplinaria, pero ya se puede ir pensando que los jugadores que aparecen en el informe arbitral tras el partido contra Melgar van a ser suspendidos, no se conoce a ciencia cierta las fechas que le van a dar a cada uno, pero lo que no quiere verse complicado, porque posteriormente pueden haber algún tipo de reclamos en mesa que puedan perjudicar al equipo que gane puntos en cancha y termine perdiéndolos, y obviamente esto va a afectar las intenciones del plantel con miras al torneo clausura. Se viene Deportivo Garcilaso, partido complicado, la U, bueno, siempre le hace partidos a la U, vamos a ver cómo responde ahora el elenco dirigido por Fabián Bustos, y no mediar inconvenientes de la alineación de universitario sería con Diego Romero en el arco, línea de tres en el fondo, conformada por Gwyneth Rivero, Matías Di Benedito y Gustavo Dulanto. Por las bandas iría Andy Polo con Nelson Cabanillas, y Nelson le ganó la pulseada en los últimos meses a segundo por Tocarrero, que era un jugador pedido por el profesor Fabián Bustos, sin embargo Nelson ha demostrado pues con esfuerzo, con sacrificio y con resultados dentro del campo que se ha veñado de la banda izquierda. En el medio campo irá Martín Pérez Guedes con Jairo Concha, acompañados por Álvaro Rojas posiblemente. Álvaro Rojas es un jugador que viene destacando en la reserva de universitario y que podría tener minutos con este tema de las ausencias obligadas que viene teniendo el club o las que podría tener en las próximas horas tras la resolución final de la comisión disciplinaria. Gabriel Costa y José El Tunche Rivera serían los que comanden el ataque de universitario de deportes, también teniendo el tema de la lesión de Ison Flores, la suspensión de Alex Valera. Cristófero Olivares también va a estar en banca, va a estar expectante. Es una de las posibilidades, una de las variantes que maneja el comando técnico de Fabián Bustos, que seguramente lo va a terminar definiendo en las próximas horas. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Lo que sí es seguro es que el Tunche va a ser el que arranque en lugar de Alex Valera. Ya lo ha demostrado José Rivera. Ha sido muy importante en la primera parte del año, con sus goles, con su presencia, con su ritmo dentro del campo. Así que es uno de los fijos de Fabián Bustos de cara al duelo con Deportivo, Garcilaso, variantes muchas, muy parecido al equipo al que mostró contra UTC. Le costó a la U ganar ese partido, en Lima también. Luego sabemos que sacó el empate en Huancayo, pero recuperó algunos jugadores que podrían estar suspendidos, los que están en el informe arbitral tras el partido con Melgar. Ahora se va a repetir el mismo, bueno, no se va a repetir totalmente el once, pero sí la estructura que mostró el DT en el partido contra los cajamarquinos. Y vamos a ver cómo le va ante un rival complicado como Deportivo Garcilaso que se juega a cosas muy importantes. Son tres puntos valiosos lo que se juega en los imperiales también, que no van a salir a especular, van a salir a proponer seguramente también. Y vamos a ver cómo responde el cuadro crema ante una nueva adversidad, temas lesionados, temas suspendidos. Vamos a ver si es que puede sumar puntos que también le permitan seguir en la parte alta del torneo clausura y seguir con la ilusión de jugar por la gran final, por el título nacional, por el campeonato nacional o tal vez de ganar el torneo clausura y no tener que disputar final alguna el año de su centenario. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando este tema, vamos a ver cómo se desarrolla el tema de los fichajes. Aún hay tiempo, saben que a fin de mes recién se cierra el libro de pases en el fútbol peruano, así que vamos a ir detallándole seguramente con el paso de las horas conforme nos vaya llegando algún tipo de información para tenerlos al tanto, así que no olviden de suscribirse, de dejar sus comentarios y conmigo será hasta una nueva edición de Contrasistema que espero ya pueda ser con un invitado. Seguramente también va a ser del futsal, del mundo del futsal de Universitario de Deportes porque ha tenido bastante acogida la entrevista a Franco Colán. Vamos a ver cómo nos va con la coordinación para ver si por ahí traemos a otro jugador de futsal para que vayan conociendo, para que se vayan involucrando también en este deporte, porque Universitario no es solo un equipo de fútbol, tiene varias competencias, varias disciplinas, destaca en la mayoría de las que participa, así que vamos a ir dándole a conocer a los jugadores que integran la institución y que obviamente también aparecen en el álbum de las figuritas de Panini por el centenario del club más ganador del país. Así que muchachos, eso ha sido todo por mi parte. No olviden de suscribirse, dejar sus comentarios, les recuerdo y conmigo será hasta una nueva edición de Contra el Sistema. ¡Chao!